Hola a todos, bienvenidos a TerrorGraph Hoy trayéndoles un nuevo videojuego indie de Terror En este caso vamos a jugar el Trip Valley La vecindad de Lechal Vamos a ver Cuantas Como se diria Vamos a ver Cuantas infancias destruimos Asi que Que les parece si Vamos allá Aprende Enter para jugar Muy bien Muy bien, muy bien Están cargando Están cargando, cargando Vamos a ver Sigue cargando Ya En si la historia Dice que el señor Barriga Mató a todos los De los vecindad Por la pagada de la renta Y luego el se suicidó Así que vamos a ver Así que vamos a ver Muy bien El juego Está en portugués Vamos a ver Necesitamos encontrar una linterna La pelota cuadrada de Kiko La El sombrero de Don Ramón La escoba de la bruja del 71 Una maleta No se de que Y dice Marreta biónica Supongo que es el chipotichillo No se de muy seguro O que será Muy bien Aquí hay una luz Vamos a ver E para entrar Y si Tenemos La linterna Muy bien Con F Como en todos los juegos La F es para la luz Wow ¿Qué fue eso? La linterna se gasta Así que hay que buscar Baterías Aquí en Bolivia Le decimos Pilas Otros le dicen Baterías Aunque aquí No se conocen Por pilas Muy bien Aquí hay Baterías Perfecto Aquí ya encontramos Esto Ahora Vámonos Ah miren Ahí está El barrito El Chavo De Esquinita Y si Aquí está Esta es la empresa De Don Ramón Vamos a buscar Que encontramos Por aquí Una fotito De la Chilindrina Vamos a seguir Baterías Muy bien Una foto De Wow No puedo creer Tanto ruido Don Ramón Aquí Ah miren ¿Qué es esto? Muy bien Acabamos de encontrar La 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 Gorra De Don Ramón Perfecto Aquí creo Que ya tenemos Todo Ahora Uy Mami ¿Qué es esto? Y eso Que estoy jugando De día Imagínense Como sería De noche Ya, ahí se puede pasar, esta sería la bruja del 71, muy bien, esos ruidos, aquí sí o sí tienes que cargar todas las baterías que puedas, y eso que no lo he jugado pero lo he visto como, uy, miércoles, pinche esqueleto, que nos hay por aquí, aquí hay otra puerta, hasta de escoba, muy bien, salgamos de aquí, ya me veo algún buen susto. Llave, la llave, ah, miren, esta es una llave, supongo que es esta, muy bien, ¿qué es eso? Bueno, que se vea, ah, no, no lo vi, uy, carajo, se me aparece pinche equipo, muy bien, cae por aquí, no hay nada por aquí, nada, 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 sigamos buscando. Algo por aquí, ah, esta es la pelota cuadrada de Kiko, sí, la pelota cuadrada ya la tenemos, así que salgamos de aquí, muy bien, carajo, por la vista, a ver, así podemos agarrar y botar estas cosas, muy bien, vamos a ir al patio de atrás, chicas, lo que me gusta es que esta realmente, oh, ¿qué pasó?, se ha parado la luz, ah, me devolvió, que extraña, no sigamos, uy, ¡ay, ay, ay, ay! caramba ese era el señor barriga que extraño sigamos buscando a ver si encontramos algo por aqui aunque son baterias no hay nada por aqui pero por aca no hay nada ya estoy a la mitad de la linterna necesito baterias hay esta baterias sigamos andando no habia nada en este cuarto sigamos sigamos a ver por aqui aqui hay baterias perfecto sigamos 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 aqui no hay nada que demonios que demonios son esos ruidos sigamos buscando bueno vamos a dar una vuelta ojala encontremos algo aqui ah este cuarto esta completamente vacio no hay nada si ya entramos a todos los cuartos aqui sigamos buscando a ver nada por aqui aunque a ver aqui aqui tienes que buscar en cada hueco por ahí encuentras algo interesante por ejemplo ahi acabo de ver algo acabo de encontrar una llave no se para donde sera no se para donde sera encima baterias muy bien pero creo que no hay nada mas aqui que extraño que nos falta que nos falta nos falta el chicotichillo creo y el maletin que debe ser el maletin de don señor barriga sigamos por aqui creo que por aqui hay un cuarto no no hay ya vi todo esto eso quiere decir que vamos a ir mas al fondo que yo me acuerdo nunca he visto si había algo mas al fondo aqui en la serie de chavo pero por lo visto si hay aqui hay un pasillo a ver que no hay nada que no hay nada que no hay nada por lo visto acabo de usar la que es eso wow no sobrevivi a pretender para intentar verlo bueno lo vamos a dejar ahi esta interesante la proxima lo voy a jugar de noche y vamos a ver porque me tranquee justo ahi me cae o no se que paso en ese cuarto asi que bueno esto seria todo por ahora les recomiendo que si juegan esto pónganse los audífonos al maximo y puedan jugarlo tranquilos con todo apagado para que les de mucho mas miedo bien amigos la manera de terminar el video quiero decirles que acabo de abrir una pagina en facebook en el que ustedes van a poder promocionar sus videos ahi historias, videos, fotos todo lo que quieran ya sea de terror, de minecraft videojuegos de cualquier tipo mi pagina esta abierta la cual se las voy a dejar aqui abajo en la descripcion del video y no se olviden comentar el video aqui denme mas comentarios de que quieren que juegue como quieren que juegue tal vez algún error que pueda tener al hacer el video osea quiero aprender y que mejor manera de aprender que con ustedes asi que amigos me despido ahora recuerda si les gusta un video un pulgar arriba si eres la primera vez que ves mis videos y estas entrando a ver este gameplay te recomiendo que veas mi demás contenido si te gusta recien te puedo pedir por favor que te suscribas al canal antes no porque quiero gente que realmente le guste mis videos aqui la verdad es que nosotros aqui en el canal hacemos los juegos espontaneamente ya pronto me van a conocer mejor estamos yendo a los 600 suscriptores lo cual esta increíblemente bien muy bueno en este mes me ha ido muy muy bien en el ultimo mes mi contenido esta llegando a mas gente y si eres tu una de esas personas te agradezco mucho por haberte suscrito bien amigos pronto para tener mas noticias aqui en el canal de TerrorGraph y en la pagina de TerrorGraph cualquier cosa ya saben su amigo Juca aqui va a estar siempre para poder hablar con todos ustedes bien amigos me despido de ustedes hasta una proxima bye bye chau f si jes ен